Bendito sea el Señor en este domingo de Ramos, este tiempo en el cual el Señor entra a Jerusalén revestido como Rey, celebrado como Rey. Hoy no hemos cargado la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque el rito extenso es para vivirlo. Por eso son misas de precepto y el rito es extenso y es más presencial. Así que por eso iba a durar mínimo unas dos horas la grabación y no lo íbamos a vivir con la riqueza que deberíamos vivir este tiempo santo. Es por eso, queridos hermanos, que les comparto la palabra del Señor. Hoy se va a leer todo lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero también se hace referencia al ingreso de Jesucristo a Jerusalén. Así que domingo de Ramos, queridos hermanos, nosotros comenzamos esto que es la preparación para los días santos, preparación para la entrega total de amor. Nosotros hablamos de amor muchas veces, hablamos en términos de amor, continuamente lo repetimos, se hacen canciones al amor, los poetas se han gastado y desgastado escribiendo sobre el amor, pero ninguno de esos amores llega a ser el amor sublime del Padre hacia sus hijos. Ninguno de esos amores que los poetas hablan con tanta profundidad e inspirado puede llegar a reflejar el amor que tiene Dios a través de su Hijo Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él hace la entrega total, pero antes de la entrega total, aunque suene irónico, aunque suene incluso burlesco, Él es celebrado como el Rey, Él es celebrado como aquel que viene a salvar, Él es celebrado como aquel Rey y Mesías, Señor y Salvador, es celebrado como el Kirio, es celebrado. Y se levantan en alto estos olivos y los cánticos, y Él entra como lo hizo el Rey David sobre un animal en el cual simboliza la entrada de alguien verdaderamente importante. Y a pesar de que lo celebran, la ironía está que luego lo entregan. A pesar de que lo aplauden, lo exaltan, cantan alrededor de Él, se gozan alrededor de Él, luego lo entregan. Domingo de Ramos nos puede llenar de mucho gozo, de mucha expectativa, pero también nos puede llegar de muchas cuestiones, de cómo es el corazón humano, queridos hermanos, delante de Dios. Cómo es el corazón humano delante de las cosas importantes de esta vida, porque un momento puede estar alabando y otro momento puede estar rendido y agotado, porque no quiere saber de nada. En un momento puede decir que la vida es lo más bello que ha recibido, y en otro momento puede estar quejándose y queriendo destruir su vida. Así el corazón del ser humano celebró a Cristo y luego lo entregó. Y eso pasa cuando un corazón no está en el corazón de Dios. Eso pasa cuando un corazón verdaderamente no le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque se llena de excusas para hundirse en vez de ver las grandes oportunidades que Cristo ha traído a la humanidad para redimirse. Este Domingo de Ramos te invito a que te prepares profundamente a celebrar la pasión para que verdaderamente conozcas lo que es el amor. Y no te quedes en términos de amor tan lapidario o tan frío, en términos de amor tan poéticos, pero tan limitado, y entres al amor eterno que Dios tiene por su creación. Tú eres criatura amada por Dios. Tu vida es creación amada por Dios. Y todo lo que sucede en tu vida a Dios le interesa. Que este tiempo te ayude. Es por eso que quiero animarlos a que busquen, es sencillo, usted busca en YouTube, así como está mi canal, usted busca la película de la pasión de Mel Gibson, y va a poder darle mayor sentido a estos días santos, porque va a meditar las profundidades más bellas de la fe. Lo animo a que pueda ver. Le doy esta tarea y feliz Domingo de Ramos. Levanten alto su alabanza. Levanten alto su corazón y que se mantenga en Cristo Jesús. Amén.